Muy bien amigos y amigas, estamos ya en nuestro segmento de la entrevista principal de esta revista informativa y esta mañana nos complace tener con nosotros a un legendario dirigente político de la izquierda dominicana conocido de todos ustedes por la larga data de su actividad en la República Dominicana. Se trata de Narciso Isa Conde, a quien saludamos con aprecio y agradecemos su presencia acá. A pesar de la juventud. Pero tú te acuerdas de Mesa Redonda. No, imagínate, hace años de eso. Y yo le decía que su hijo era parte de este programa, su hijo economista, que siempre lo invitamos cuando queremos tocar esos temas de economía. Así es. Bueno, Narciso, yo espero que después de la última vez que nos vimos ¿te hayan dado respuesta de tus comunicaciones a la Procuradora General de la República? No, no, no me han dado respuesta. ¿Todavía? No me han dado respuesta. No quiero todavía emitir juicios sobre esto porque, bueno, hay un tema ahora que está muy caliente, muy fuerte, que debe determinar que ella tenga poco tiempo. Pero yo espero lo antes posible que se haga porque estamos frente también a una usurpación. En el caso de Antena Latina y Antena 21, el acto de compriventa fraudulenta y todas las derivaciones de ese acto. Estamos frente a una usurpación porque, como decía anteriormente, INDOTEL en septiembre del 2019 y luego le hizo una enmienda a una resolución que adoptó el Consejo de Dirección de INDOTEL porque se le va a presentar ese caso en el 13 y es en el 19 cuando el Consejo toma una resolución que niega la transferencia de acciones, lo que anula el contrato de compriventa. A pesar de estar anulado el contrato de compriventa por una resolución que la modificaron en bien en diciembre de 2009, eso está paralizado. Ángel Remijo González, que es el gran beneficiario de esa operación, el empresario mexicano-estadounidense, con vínculos, y lo voy a decir porque es así, eso está documentado, se le considera testaferro de los Salinas de Gortari. Si tú recuerdas el caso de Raúl que fue traductado a Estados Unidos. Sí. Igual socio de Gerardo San Pedro, que es uno de los narcos vinculados a los hermanos Orejuela de Colombia, que estuvo incluso procesado, con Jeremí González Arias el fantasma, en Guatemala, que su esposa es prófuga, porque estuvo en complicidad con el presidente y la vicepresidenta Otto... Otto... Pérez Molina. Exacto. Y la vicepresidenta estuvieron en un gran fraude alrededor de todo el tema de la publicidad electoral. Porque él es dueño de una gran cadena, Alba Visión, con 11 países, en 11 países tiene estaciones de televisión y radio. Estuvo vinculado a campañas como la de Portillo, que también está traditado, como la de Fujimori. Estuvo vinculado en toda la inversión en Argentina con las dictaduras militares. Es una figura... Su fortuna se consideraba hace aproximadamente siete años en más de dos mil millones de dólares. Y él hizo alianza con José Miguel Bonetti y Dubré. Montaron una compañía para hacer el acto de compra y venta, la Elton. Él tiene una compañía que se llama Vilton. Y ahí hicieron toda la operación. Primero de transferencia de 47.5% de las acciones de Baninter. Baninter tenía... Que de hecho eran las acciones del Estado en ese caso. Que de hecho eran las acciones del Estado. Exacto. Porque había quebrado Baninter, estaban en manos de la comisión liquidadora, y Valdejo Alviso y la comisión liquidadora, en el periodo de Lionel, aceptan esa transacción ominosa. Porque es una subvaluación brutal. Hay quienes consideran que el valor real puede acercarse a los 100 millones de dólares de Antena Latina y Antena 90. Que estaría perdiendo el Estado. Estaría perdiendo el Estado. Ahora, Ángel Emijo González tiene todo el control, porque además, José Miguel Monetti Dubré le vendió un 5% de las acciones que no aparecen de acción de pago. Se lo colocó el Banco Central también el 5%. Y ahora controla más del 50%. En condiciones de ilegalidad, es extranjero. Los extranjeros no pueden poseer medios de comunicación. Es decir, en una ilegalidad total, ese tipo está usurpando un bien que es mayoritariamente en términos de acciones del Estado Dominicano. ¿Y qué es lo que usted le plantea en la carta a la procuradora Miriam Germán? Es una cosa muy sencilla, porque como nosotros hicimos la entrega de todo el dossier, que tenía un antecedente, nosotros canalizamos por la vía de la justicia civil, civil comercial, una demanda de nulidad del contrato. De hecho, ya el contrato es nulo por la resolución de Indotel, pero ese proceso está en la justicia civil a nivel de Suprema Corte. La Suprema se ha dilatado muchísimo en dar la sentencia y mientras tanto, este señor sigue usurpando y los beneficiarios de toda la operación, porque se supone que José Miguel Monetti en la primera operación vendió 2.5% de las acciones por 5 millones de dólares. Yo le hacía la comparación y miren ustedes, 47% por 6.7 millones, 2.5% por 5 millones. El otro 2.5% posiblemente lo vendió en el mismo precio, que son, serían una total de 10 millones de dólares. En una operación donde él no puso nada, donde él no le puso nada. Ahora, el abogado de Ángel Remiro González, la oficina de abogados era de Orlando Jorge Mera. Entonces, tuve ahí claro un conflicto de interés fuertísimo, porque como un ministro va a asumir la defensa de una persona que ha estafado al Estado Dominicano o de un conjunto de personas como habiendo un mandato del Senado de la República para que el Estado se apropie de lo que es suyo. La Comisión Económica del Senado de la República hizo una investigación y llegó a la conclusión que había que anular el contrato. Hizo una transacción de los bienes, sin considerar lo que se llaman los bienes intangibles, lo que implica una televisora de esos calibres por 40 millones de dólares. Recomendó la anulación del contrato y bueno, no hubo reacción. La Comisión se opuso. Ahora incluso Ángel Remillo González tiene una instancia por la vía de la oficina de Jorge Mera en el Tribunal Superior Administrativo un recurso contencioso para tratar de anular la resolución de Indoterapia. Para ahí, por esa vía. Para tratar de anular la ley. Entonces, toda esa explicación está dada en el dossier que nosotros le entregamos a la Procuradora el 23 de octubre del 2020. Esperamos 10 meses, lo prudente, ¿no? Por la cantidad de casos de una Procuraduría bajarotada con poco apoyo estatal en eso. Cuando digo poco apoyo estatal es porque el Estado tiene demasiadas fuentes de investigación de los servicios de inteligencia, de los archivos, de todo, pudiera estar construyendo expedientes. Bueno, se construyó un expediente importante que es el de las sedes, pero es uno solo de todos los ministerios y de todo esto. Entonces, imagínate tú que la Procuraduría tenga que hacer todo ese trabajo con un presupuesto precario, ¿eh? el tiempo se le va. Bueno, pues esperamos 10 meses y le hemos hecho una carta con una petición sencilla que nos explique si ellos han considerado pertinente o no porque los abogados que nosotros tenemos han dicho esto tiene suficiente mérito penales. No solo vale una acción para anular la resolución, una demanda de nulidad como le llaman, sino aquí hay cargos penales. Entonces, hicimos, le entregamos un, no podemos decir un expediente, pero un volumen, un dossier con una denuncia documentada para construir un expediente a partir de una investigación y de una comprobación porque aquí están involucrados gente de mucho poder, el gobernador del Banco Central con la comisión liquidadora, el presidente Fernández, una operación así no se hace sin la nuestra. de un presidente, por lo menos luz verde le dio. Además, luego él intervino un poco con la comisión del Senado tratando de disuadir el tema y no lo logró. Y hay entonces un informe del Senado de la República y sin embargo pasa con todos los casos grandes, incluso con este que está corriendo ahora, Falcón. Yo digo que Falcón es una operación con un sello estadounidense fuerte, porque fíjate, la persona fue apresada en Miami por recomendación de la DEA, la ADN está muy tutelada por la DEA y todos los casos han sido así y no han dicho que el caso más grande con más involucrado, el caso Figueroa Agosto, el caso de Toño Leña, el caso del Tiempo Márquez, el caso de ahora de César el Abusador, y cómo se recicla todo esto, vuelve entonces a otra arena grande y aquí está el tema de la narcopolítica, pero la narcopolítica precisa no sólo el candidato a diputado o el que salió diputado o el financiamiento y por qué no se hace una auditoría de los partidos, por qué no se investiga los partidos, los responsables de finanzas de esos partidos, el responsable de finanzas de la campaña de Luis Abinader, ¿quién fue? ¿Ustedes se recuerdan? El actual gobernador de Iván Cogrecero, que está denunciado en un documento que publicó Acento involucrado en la operación Tucano, formando empresas de esta fe, en Festa de la César. Don Marviso, hay un, usted siempre se ha caracterizado por ser un, una persona que le dice al pan pan y al vino vino, como dicen en dominicana, pero ha llamado la atención de algunos sectores el asunto de la última reunión que sostuvo el presidente Abinader con miembros del ejército norteamericano y de la armada americana para el diseño y rehabilitación del puerto de la bahía de Manzanillo. Han habido críticas en ese sentido. Sí. Bueno, te completo lo otro. Fíjense ustedes que aquí hay muchas fotografías de expresidentes con grandes capos del narcotráfico. Incluso reciente con el caso de López Pilar que ustedes mencionaban, varias visitas del presidente Abinader. Yo no digo que él esté involucrado, lo que digo es que tiene que ser objeto de un investigador. Él debe explicar cuál era la relación que motivaba que un candidato presidencial visitara tan asiduamente a una familia evidentemente vinculada. Nada más había que entrar a esa casa, nada más había que preguntar en La Vega cualquiera como lo de Gutiérrez. No sabían los dirigentes del PRM en esos sitios y a dónde están. Todavía no están en el expediente, no está la cúpula en el expediente. Entonces, la acción de justicia que no llega a la cúpula pasa con lo que ha pasado con todos esos expedientes que yo he mencionado. Ahora, tú has tocado un tema crucial me parece. Un tema que tiene una relación directa con el tema soberanía y autodeterminación. Aquí está muy pisoteada desde la intervención de abril del 65. El intento de soberanía que implicó abril, constitución del 63, insurrección popular, todo lo que significó la pelea frente a las tropas norteamericanas, finalmente vence el invasor e impone una línea de dependencia y de colonización que ha estado clarita. Yo creo que ahora estamos llegando a un extremo verdaderamente indignante porque a esto que es ominoso, yo recuerdo en los años 70, 60, 70, las intenciones de, se crearon hasta acampamentos de entrenamiento de mercenarios por Montecristi. Ese es un punto estratégico en la geopolítica del Caribe, de cada tema Cuba, de cada tema Venezuela, Centroamérica, todo esto. Entregarle la construcción de una remodelación y ampliación del puerto a fuerzas militares, al Pentágono, al Comando Sur, ¿qué implica esto? ¿Cuántos ingenieros, cuántas compañías de ingenieros civiles no hay? ¿Cuántos ingenieros capaces no hay aquí? Entonces, no somos tontos. Eso significa una modalidad de base, un puerto que va a operar en términos cívico-militares con un peso importantísimo en todo el tema de las lutas tranoceánicas y además controlado desde el punto de vista militar. en un momento en que acaba de ir el ministro de la defensa a la base, al centro del Comando Sur en Florida, ustedes lo vieron, y hace unos acuerdos. Entre los acuerdos está algo que tiene que ver no sólo con nuestra soberanía sino con la de nuestra América. Es operaciones conjuntas, el compromiso de operaciones conjuntas para la seguridad regional. Pero eso se ha hecho siempre. Esas operaciones conjuntas se han hecho siempre. No, no, pero es acción, no es ejercicio, está también lo del entrenamiento. Operaciones conjuntas para la seguridad regional. Ok. O sea, que si Estados Unidos funciona, pudiera arrastrar a las fuerzas armadas. ¿Qué es la seguridad regional para Estados Unidos? El control de ella sobre nuestra América, que está maltrecho, que se le va de la mano por el momento porque hay muchos procesos en dirección a la soberanía. República Dominicana se compromete después de apoyar a Guaidó, enfriando las relaciones con Cuba, aceptando los acondicionamientos frente a las relaciones con China, se compromete a acciones conjuntas con Estados Unidos. La frontera Dominicana está bajo control de Estados Unidos, del Comando Sur y de Israel, que es su socio principal en acciones. El uso de Colombia como plataforma de un Estado narcoterrorista para la exportación de mercenarios, que no me vengan a mí con cuentos que Estados Unidos no sabía lo de Haití. ¿Cómo no lo va a saber? ¿Y Duque quién es? ¿Y Uribe quién es? Incluso hasta con fichas de la DEA, Uribe ha tenido fichas de la DEA, la ficha 82 en un momento determinado de la DEA, porque eso viene de la relación con su padre, que era director de aeronáutica y usaban los aeropuertos para todo el tráfico de drogas. Vinculado al paramilitarismo, todo eso ha sido apoyado por Estados Unidos en la región. Ese nivel de entrega, ese nivel de sumisión, aquí no hay política que se traza en la Cancillería ni en el Palacio Nacional, política exterior. Eso viene en la TAO de Washington, de la Casa Blanca. ¿Y qué? Es un pago porque esta es una opción que le llaman cambio, comprometida y vendida previamente. No hubo, por asomo, ustedes supieron, ustedes saben toda la actitud que yo asumí frente a los gobiernos del PLD, e incluso calificándolo como una dictadura institucional mafiosa. Pero oye, la manera como esta gente asegura la derrota de esa opción ya desgastada, ya desacreditada, es con un pacto con Estados Unidos. Pompeo llamó a, hizo desistir a Danilo de la reelección, primer paso. Segundo, ahí están las reuniones el día de la toma de posesión con Pompeo. Eso ha continuado igual, porque además eso es política bipartidista en Estados Unidos con la administración Biden. Este país está a la cola comprometido como instrumento de la política de Estados Unidos en la región y además internamente algo también grave que es completando el proceso de privatización del patrimonio público y natural del país. Todo ese tema de las alianzas público-privadas está enfilado en esa dirección. La alianza público-privada el Estado pone naturaleza y bienes públicos, los préstamos lo usa el sector privado y ellos administran la empresa. Puertos, aeropuertos, autopistas y no solo, lo más grave de todo con el agua. El pacto del agua está lleno de propuestas de alianzas públicas. la empresa de alianza público-privada. La privatización del agua que ya ha comenzado por diferentes vías de las fuentes de agua cuando además eso está vinculado a todo el tema de la minería porque la minería daña fuentes de agua, el agua escasez, el agua se convierte en un negocio de mayor envergadura. Empresas de capital privado manejadas por el capital privado junto con el Estado en fuentes de agua. Esa es la privatización de las fuentes de agua. Antes de que vayamos a terminar, pero me gustaría saber cuál sería la aptitud de ustedes, especialmente en el caso suyo que tienen sus abogados, en caso de que la Procuraduría no les responda a la comunicación o qué sé yo de cualquier otra situación. Bueno, teníamos que examinar hay recursos también de carácter internacional, en fin, pero teníamos porque el personaje A, que a mí me olvidaba decirte, Ángel Emilio González tiene intervenido a sus cuentas en Estados Unidos por decisión de una petición que le hicieron cinco congresistas a Trump antes de salir a Trump. tiene sus cuentas intervenidas. Entonces, un tipo de ese estirpe, no se puede decir, de esa calaña controlando medios de comunicación tan importantes. Bueno, lo primero que vamos a denunciar esto al mundo. Eso está en el expediente también, que tú, en el expediente no, en el dossier. Sí, 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 sí. Que depositaste en la Procuraduría. Sí, 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 sí. Porque mediante una de esas enmiendas constitucionales, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre como de origen ruso, que se le aplicó a él y a cinco más que están vinculados a la corrupción en Guatemala. Porque él tiene muchos, la esposa es guatemalteca, él tiene muchos intereses en Guatemala en materia de televisión y de todo esto. Como lo tiene también hasta en Estados Unidos y en España, pero sobre todo en la región latino-caribeña, ¿no? especialmente en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Guatemala, Panamá, en fin. Es un magnate de esta área naturalmente con gente poderosa atrás. Gente poderosa atrás. ¿Y si se aceptase, por ejemplo, lo que decidió el Indotel, devolver lo que le corresponde al Estado y dejar sin efecto dicha operación tal y como le establece la resolución de Indotel, ¿ustedes existirían? No porque eso es lo que se persigue. Claro, penalizando porque hay culpables, ya hay ejecución, no es borrón y cuenta nueva, es que además hay beneficios, yo he dado la suma. Ustedes saben lo que es comprar un bien de ese tipo por esa suma y encima de eso transacciones transversales con un grupo empresarial poderoso del país que tiene además antecedentes. Pudiera ser Narciso que la Procuraduría pueda entender desestimar la parte civil y comercial pero no aplicar la parte penal. A veces ocurren decisiones de ese tipo. Desestimar la parte penal y... Si el curso nomás fuera por la justicia civil y comercial se da eso, es decir, es anular y... Y desestimar la parte penal. Pero nosotros hemos hecho una introducción es decir, la Procuraduría está en cierta medida emplazada con un dossier muy bien fundamentado que plantea el tema de la penalidad en la justicia penal, de la sanción en la justicia penal. no hacerlo. No hacerlo... ¿Por qué me parece importante también esto? Porque este es un caso en cierta medida simbólico, emblemático de una modalidad de corrupción asociación delictiva pública-privada. alta jerarquía del Estado con grandes empresarios en este caso transnacionales y locales. Entonces, ahí hay que se prueba la independencia real porque los casos ahora están mucho más concentrados salvo algunos como ese caso de la lotería, como son estos casos también del narco porque el PRM está hasta aquí metido en el narco. Pero la mayoría de los casos, las operaciones marítimas como se le dice el pulpo, el otro, son casos dirigidos contra el danilismo. El leonilismo está tranquilito todavía. El gran empresariado está tranquilo. Los generales, ¿usted cree que entonces el tráfico de drogas se hace sin los generales? Generales además involucrados en crimen. Entonces, si vamos a ponerle fin a la corrupción y la impunidad, hay que ponérselo a fondo. Narciso, sin corruptos preferidos, sin corruptos preferidos. Se nos acabó el tiempo. Hablar con Narciso se lleva mucho tiempo. Bueno, por eso es que no me gusta que me digan político. Me digan lo que quieran. Narciso, y Zaconte, señoras y señores, gracias a ustedes, muy amables. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.